hoy es domingo 24 de julio de 2022 a estas horas del mediodía con un fuerte calor se está terminando el tour de francia en este momento y continuamos con la alimentación de la mona y el toro siloe los dos ejemplares del museo popular de siloe acá en la barriada de cali colombia suramérica hoy domingo 24 de julio de 2022 estos ejemplares del museo popular de siloe y el resto de los ejemplares un día fresco un día tranquilo este silo de tv en youtube en la alimentación de los ejemplares del museo popular de siloe en la mona y el toro siloe este domingo 24 de julio de 2022 en comiendo nos vamos ubicando por este otro lado acá en el pulmón ecológico del río caño de alejo silo de tv en youtube en el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloe está la mona que sigue comiendo si lo he tenido tu, si lo he tenido tu cuidémonos mucho, hacemos tapadoca para disminuir la velocidad de la pandemia recuerden que hoy es el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria y los casos han pasado a 238 en la última semana en cuanto a fallecimientos, por eso es de vital importancia el museo de tapadoca bueno hoy es domingo 24 de julio de 2022, estamos dentro del embalse del río cañoralejo acompañado de estos hermosos ejemplares, de estos equinos con una temperatura de 27 grados centígrados en el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloe recordamos que el día de ayer fue un día muy lluvioso en la ciudad de cali pero especialmente en la barriga de siloe pero afortunadamente no sucedió nada en cuanto a la parte física las quebradas están en su cauce natural el río cañoralejo en su cauce natural y estamos pues dentro del embalse del río cañoralejo haciéndole este día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloe acompañado de las palomas, acompañado de los caballos, de las vacas un día muy caluroso y ya vamos a contarles un poco qué ha sucedido con la pandemia en la última semana hasta que tuvimos información del 15 al 21 de julio fue el último informe que dio el ministerio de salud recuerden que el 30 de mayo para el gobierno nacional acabó la emergencia sanitaria y nosotros seguimos insistiendo ya llevamos 24 días de la pandemia sin emergencia sanitaria esta información del 15 de julio el 21 de julio que da el ministerio de salud nos dice que en esa semana en esos seis días se presentaron 24.127 nuevos contagios fallecieron 238 la semana anterior del 8 al 14 de julio habían fallecido 163 colombianos y aumentó pues en la última semana a 238 se recuperaron 22.038 colombianos se hicieron 107.855 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 se han contagiado 6.247.634 colombianos han fallecido 140.603 colombianos se han recuperado 6.052.853 colombianos se han hecho 35.889.624 pruebas o muestras y casos registrados por la pandemia hasta el día 21 de julio 27.199 personas que están en hospitales en clínicas en puestos de salud en cárceles en fincas en apartamentos en condominios o en viviendas del territorio colombiano repetimos del 15 al 21 de julio se presentaron 24.137 unos contagios 238 fallecimientos y hay 27.199 personas todavía enfermas por la pandemia esa es la información que tenemos hasta el día 21 de julio ya hoy 24 tres días pues sabemos que deben de haber crecido los casos casos nuevos y los fallecimientos pero solamente tenemos la información hasta el 21 de julio y esa es la que estamos registrando cada seis días registramos eso y los jueves en la tarde el Ministerio de Salud saca la información de la última semana nosotros aquí la vamos dando el Ministerio de Salud está sugiriendo que usemos tapabocas pero ellos mismos quitaron la norma que decía que debíamos de usar tapabocas en lugares cerrados o abiertos en determinados sitios en el transporte público ya eso no es obligación si la gente quiere cada uno toma la decisión pero debido a que están aumentando los casos de contagios y los fallecimientos parece que el quinto pico de la pandemia se va a incrementar esta semana y todavía no se sabe qué medidas se van a volver a tomar otra vez o retomar de las medidas que se dieron desde el 6 de marzo de 2020 cuando arrancó la pandemia en Colombia repetimos hoy es el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia desde la variedad de Siloé en el pulmón ecológico de Río Cañalejo este ha sido el día 24 de esa pandemia sin emergencia sanitaria acompañado de los equinos acompañado de las vacas en este hermoso lugar donde el cantar de los pájaros es cotidiano Siloete en YouTube Siloete en YouTube cuidémonos mucho hacemos tapabocas para venir a la pandemia parece que este sol de lluvia nos va a llevar a que llueva más en las horas de la tarde o en la noche de hoy domingo 24 de julio de 2022 chau chau seguidemos más videos para todos ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy domingo 24 de julio de 2022